La Artuca Dugu Bueno, en torno al acuerdo que se suscribió ayer, pues desde la plataforma queremos hacer una valoración agridulce. En parte, bueno, nos parece positivo la intención de avanzar en mejorar el 0-3, pero bueno, no deja de ser un acuerdo más. En los últimos años hemos visto más acuerdos de este tipo que no se han cumplido o que se han cumplido parcialmente y otras partes se han quedado sin cumplir. Entonces, bueno, pues es un acuerdo más que esperemos que este se cumpla. Desconfiamos, ¿no? Porque vemos que existen vacíos en este acuerdo. Por un lado se habla de avanzar hacia la ratio europea en los próximos años, pero no se especifica ningún calendario o tiempos de ejecutar esta decisión. No sabemos cuándo va a ser y, bueno, pues nos preocupa que no se especifique este tema. Otro de los temas que nos preocupa es cuando se habla del sistema de gestión. Bueno, hemos denunciado por activa y por pasiva que en Navarra el sistema de gestión de las escuelas infantiles es perverso y que deberíamos de ir hacia una gestión común del ciclo y así se recoge en este acuerdo, pero tampoco habla de plazos. Entonces, nuestra desconfianza parte de aquí, de que no se especifica o realmente no han sido ambiciosos a la hora de plantear estos objetivos. Tampoco se nos olvida que este acuerdo, la ejecución de este acuerdo, está supeditado a la aprobación de los presupuestos del 23. Bueno, pues estaremos atentas en un primer momento a la aprobación de los presupuestos. En un segundo momento, pues enero va a ser clave, porque en teoría en enero es cuando se va a ejecutar tanto la subida salarial como el aumento de personal de refuerzo, que sigue sin ser suficiente. Y luego, bueno, nosotras desde la plataforma no abandonamos nuestros objetivos, porque, bueno, pues este acuerdo cumple o abre la vía a empezar a cumplirlos, pero la plataforma tiene objetivos más grandes y en este momento con este acuerdo no se cubren. Entre tanto, nosotras seguiremos con las movilizaciones y, bueno, pues no nos queda más que esperar en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!